Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente a mi canal, mi nombre es Alejandro Freito y vamos a venir con un nuevo tutorial. Tengo años sin subir un tutorial y espero que este sea nuevamente el comienzo porque de verdad he estado súper apartado y entonces bueno, vamos a volver nuevamente con muchas, muchas más cosas. Hoy es un video súper corto, súper sencillo y súper fácil. Vamos a aprender a enrollar una rueda en 5 minutos desde cero, completamente. Vean, estos son los materiales que vamos a usar. Simplemente la única herramienta va a ser esta, que acá se dice tirar rayos o un tensador de rayos. Es lo único que vamos a utilizar en todo el video y aparte de los rayos, las masas y los nipples. Así que bueno, vamos a empezar el video desde ahora. Y los 5 minutos comienzan ya. Primero, lo primero, hay que agarrar 8 rayos y si es la masa trasera de cassette, hay que colocarlo dejando un hoyo por medio. Lo van colocándose. Después de que lo tenemos, hay que ubicar el aro y hay que ubicar la válvula. Si la válvula está acá, hay que colocarlo alrás de la válvula, justamente. Hay aros que tienen, como que los hoyos tienen direcciones, uno para este lado y uno para el otro lado. Si ese es tu caso, si el hoyo está de este lado, coloca el primer rayo de este lado y le das cuatro vueltas al nipple. Y dejan cuatro hoyos, bueno, cuatro espacios. Cuando se tienen acá el rayo, cuentan cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y de ahí pone el siguiente. Y así hay que hacer con todos los rayos. Les recomiendo que se sienten, es más fácil. Si se dan cuenta, queda como que un hilo ahí. Queda un hilo. Hay que tapar el hilo. Hay aros que no, o sea, hay veces que no es necesario tapar el hilo completamente, pero es lo más recomendado. Porque así cuando le hagas presión, no se te va a salir el nipple volando. O sea, no se va a romper el hilo. Y así tiene una medida más exacta, se puede hacer. Ya, después voló. Después agarramos los otros rayos, buscamos la válvula, la válvula está acá, lo giramos opuestamente, así, y colocamos los rayos. O sea, primero colocamos los rayos. Listo. Después que colocamos los rayos, los giramos opuestamente a la válvula, que la válvula está acá, lo giramos opuestamente, y agarramos un rayo, contamos uno. O sea, si este rayo es que está adelante, del lado izquierdo, contamos uno, dos, y al segundo lo pasamos por abajo. Por abajo y buscamos el hoyo, y lo colocamos. Y ahí ponemos el nipple. Y recuerden colocarlo que tape el hilo. Y así hacemos con todas las ruedas. Ya, después que tenemos un lado listo, que tapamos todo el hilo, vamos al otro lado, agarramos un rayo, y buscamos la válvula. Entonces, el que está al lado, que sería este, hay que buscar el hoyo en la masa, que quede justo, que quede justo y llegue. Sería, en mi caso, este. Este acá. Y ahí empieza a poner un rayo intercalado, dejando un agujero por cada rayo. O sea, en la masa, pa'. Entonces, buscamos nuestro rayo, y lo colocamos. Lo colocamos, y ponemos el nipple. Lo colocamos, ¡Gustos! Y hoy, no tiro, porque Gotcha! Ya, después que tenemos el otro lado listo Agarramos los últimos rayos que nos quedan Y terminamos de llenar los agujeros Que no hacen falta Recuerden, esto es cuestión de mucho, mucha, mucha paciencia Mucha paciencia Listo Y después agarramos el rayo Y hacemos lo mismo El que está encima, por la izquierda Contamos, uno, dos El segundo por abajo Por abajo y ponemos el rayo Tapando el hilo Siempre hay que tapar el hilo Para que quede parejo Porque, ¿qué pasa si pongo los niples? Como lo aprieto al azar El aro, después que lo pongas todo Te va a quedar doblado Te puede quedar con brinco Porque va a estar mal ajustado Entonces, la idea es siempre hacerlo parejo Para que a la hora del centrado No tengas tanto problema Sea mucho más fácil Y listo Y si le queda ahí como a mí Que le queda un poco suelto Entonces buscamos la válvula Nuevamente Que la tenemos acá Y hay que pasar el rayo Hasta que quede a la par del niple Acá, que quede ras Ras con la cabecita Y que sea parejo Niple por niple Bueno chicos Y acá tenemos ya La rueda lista En 5 minutos Bueno chicos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Acá Quedo lista Fue algo rápido Espero que se haya explicado bien Voy a hacer otro video Igual más a detalle O sea, explicar Paso por paso Listamente El video va a ser un poco largo Pero va a ser bien explicado Para los que no entendieron bien este video Así que bueno Espero que les haya gustado el video Cuídense Y nos vemos muy pronto en el cerro Chao chicos Chau 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 Chau